Hola caros de youtube, hoy les llego una información, osea una cosa de ultimo minuto que he visto que aparece en la pagina de rockstargames que nos van a dar a todos los jugadores de gta online por los fallos y por todas esas cosas nos van a regalar 500 mil dolares, asi que aprovechen e intenten meterse ahora porque el plazo es solamente este octubre por los fallos y por todas esas cosas asi que yo le aconsejo que ustedes puedan aprovechar para entrar a este regalo de plata debe necesario entrar a un servidor para que te den esa plata lo unico que tienes que hacer es que te mande el fallo, que entres o cualquiera de esas cosas, solamente intenta metértelo online y te va a servir ah, me faltó otra cosa mas bueno, aqui les dejare un video de la informacion de rockstargames y igual les dejare la pagina para que puedan ver en la descripcion del video esta la pagina y bueno espero que les guste, hasta la hora, dale like, comenta y suscribete gracias, chao chau chau